Después de seis meses de la denuncia de que la tesis doctoral del ex candidato presidencial César Acuña se hizo mediante un plagio, la Universidad Complutense de Madrid informó que esta presenta irregularidades y deficiencias, pues Acuña no citó a los autores en varias partes de la investigación académica, deslizando un acto de plagio. Ante eso el congresista Richard Acuña, hijo del ex candidato, dijo que se encuentran tranquilos, pues aún falta recibir una conclusión final. Yo me imagino que en esa etapa van a convocar a mi padre para que presente todo su descargo. Temos la tranquilidad que estamos en toda esa etapa, así que yo creo que es muy precipitado, finalmente le corresponde a la entidad académica un veredicto final y hasta el momento donde existe, lo que están haciendo es solicitar una investigación del caso y esperamos únicamente, hay que darle tiempo al tiempo. La Universidad también abrió un procedimiento de revisión de oficio del título de Acuña. Pablo Sánchez, fiscal de la Nación, se pronunció al respecto. La investigación sigue su curso, está en manos de un fiscal y está copiando toda la información para que se pronuncie después. ¿Han tenido contacto con la Universidad para que nos dé todo tipo de... Bueno, eso lo maneja la Fiscalía del caso. Los congresistas opinan que si Acuña es responsable de plagio, deberá asumir las consecuencias. La Fiscalía ha tomado cartas en el asunto y bueno, tendrá que dar las explicaciones del caso y defenderse ante las instancias correspondientes. Acá no hay nadie que esté por encima de la ley. Muy negativo y muy malo para todos los peruanos. ¿Lo descalifica como político? Mira, yo creo que sí, porque ya una persona en esa condición, ¿qué ejemplo le puede dar a la juventud? Sobre todo que son la mayoría hoy día de nuestro país. De comprobarse que Acuña cometió plagio, podría perder su grado de doctor en educación.